Para buscar un asesoramiento a ese tema, en nuestro corregimiento, sobre todo en la parte norte y parte de la ciudad capital, donde hay un sinnúmero de personas que vienen del campo, que alrededor de su casa siempre sembran el palo de abacate, el palo de mango, árboles frutales, que al pasar de los años se convierten en un peligro para la vivienda. En nuestro corregimiento hay situaciones que se dan, más o menos con el tiempo de la lluvia, de que estos árboles representan una problemática para los residentes de esta área. Nosotros coordinamos con el departamento de SINAPRO, pero nos deja de ser cierto también que es la autoridad del ambiente de la calle, lo visto bueno para, en un momento dado, quitar un árbol que esté poniendo en peligro a la comunidad. Eso es un poco difícil. ¿Qué nos recomienda usted, la provincia de la CINAPRO, y su experiencia que debemos hacer para que se agilice más las situaciones donde el propio SINAPRO dice en su informe que todos los árboles están enfermos o representan un peligro para los residentes en esa casa, para que nos permita a la Junta Comunal tomar los correctivos a fin de que evitemos una tragedia? Me gustaría que nos asesore sobre ese tema, nos explicara el mecanismo correcto para hacerlo un poco más eficiente, porque eso lo hemos intentado hacer y ha sido un poco lento. El municipio tiene algunos sectores que estaba la responsabilidad del manejo de la parte de los árboles. Habría que buscar la zonificación, a quién le compete, qué zona, el manejo de los árboles en este caso, para tener la fórmula técnica, si es cierto que está enfermo, qué tipo de enfermedad, o si no tiene remedio, cómo se procede para podarlo, talarlo, dependiendo. Porque hay que tener mucho cuidado en este manejo. Resulta ser que ustedes recuerdan cuando murió una persona que se anotó más, que en el parqueo le cayó un árbol encima del auto, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque estuvo mal podado. Esto es como cuando usted está de pie, le cortan un pie, pero usted es una persona obesa y fuerte y tal cantidad hacia un lado se va a caer. Entonces, las raíces, fue mal podado el palo, fue mal podado, quedó el peso de todas las ramas hacia un lado y hacia allá se fue el árbol. Entonces, manejo, cuidado y tomo una decisión para derribar o talar el árbol, es cuestión de varios técnicos que tienen que estar allí. Si le compete la responsabilidad del manejo al municipio, si le compete así, aún así, coordinar con el Ministerio de Ambiente para determinar si tiene o no tiene remedio el árbol. Y si no tiene remedio, se procede entonces con la técnica necesaria para que sea derribado. Lo otro es que cuando se trata de árboles cerca de la quebrada o de los ríos, tiene una zonificación, área de amortiguamiento, la distancia entre el borde del río de la quebrada hacia donde está el bosque. Entonces, toda esa cuestión, directamente le explico así rápido. Se sientan las partes, conversan y diseñan una estrategia para el lugar donde está el problema con relación a los árboles. Gracias.